Parquito de Papel 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 que ha sido de viaje y nada más y con tu recuerdo cuando esté muy triste le haré compañía a mi soledad quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tu puedas emprender ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder yo aquí entre la nada voy a hablar de todo buscaré a mi modo continuar y hasta que los años cierren mi memoria no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol que mi jardín olvidó? y el alma me marchitó yo aquí entre la nada voy a hablar de todo buscaré a mi lado buscaré a mi modo continuar y hasta que los años cierren mi memoria no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? que mi jardín olvidó que mi jardín olvidó y el alma me marchitó y el alma me marchitó y el alma me marchita Un amanecer Yo te conocí llena de sol y de vida Con la mirada perdida en el azul Llena de candor, al pecho una flor Las mejillas encendidas Y en la boca una sonrisa llena de amor Dime cuál es tu secreto Dama del amanecer Cómo deberé llamarte Si tu nombre no lo sé Mi nombre es Juventud, Señor Ternura y amistad Hoy todos mis sueños hicieron realidad En mi pecho alida una nueva ilusión Hoy conocí el amor Mi nombre es corazón, Señor Camino, cielo y mar Hoy he descubierto la felicidad El paisaje se ha vestido de canción Al fin yo conocí el amor Un atardecer Yo te vi llegar Sola, triste y sin cariño Como un pájaro perdido Buscando amor Sin saber qué hacer Ni hacia dónde ir Por azar este al destino